Este avivamiento 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 Amén Cristo Elizabeth Muñoz Saludo a la novia del Señor Jesucristo pidiendo la oración por unos exámenes que me realizaron el día miércoles y jueves el médico me vio dijo que tenía unos tumores benignos en mi brazo pero el dice el avivamiento tomó la eco dijo que era una etnia que había roto el músculo y que detrás de eso hay algo que no pudieron identificar yo solo puedo creer y tomarme de su palabra la cual dice que por su llegada fuimos sanados y creo la oración y que Dios puede cambiar todo su hermana Alejandra Soto gloria a Dios y aquí hay una prenda de vestir mis hermanos los saludos en el amor del Señor Jesucristo ruego que unjan una prenda de vestir de un vecino joven con problema de incapacidad tiene un espíritu de que de querer quitarse la vida lo ha intentado muchas veces creemos que para Dios no hay nada imposible su hermana Verónica de Flores y esa es la pura verdad mis hermanos nada imposible para nuestro Señor para nuestro Señor y Salvador pongámonos de pie entonces si usted trajo una petición no alcanzó a escribir una nota no se preocupe solo levante sus brazos al cielo el Señor conoce cada corazón cada vida, cada problema cada batalla, cada lucha nuestro Padre Celestial estamos contentos Señor estamos muy agradecidos en esta tarde hemos venido bajo una gran expectativa hemos venido para tener compañerismo contigo con tu palabra hemos venido para alabar tu nombre para adorarte Señor y es lo que estamos haciendo hasta ahora bondadoso Dios y nos sentimos muy bien en este lugar nos sentimos gozosos quizás alguno vino con batallas con luchas, con problemas, con enfermedades pero con todo Señor nos sentimos gozosos al entrar por estas puertas porque estamos creyendo que todo va a cambiar en nuestras vidas toda batalla Señor Señor tú nos ayudarás a pasarla toda prueba, toda enfermedad porque tú eres el gran sanador porque tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación Señor oramos Señor donde quiera que su pie pisare bendice al pequeño Abacú también Señor que va con ellas protege sus vidas Señor protege los vehículos en los cuales se estarán moviendo que tu ángel esté con ellas Señor guardándoles de todo mal de todo peligro nosotros queremos verlas de regreso Señor cuando tú así lo dispongas Señor amado bendice nuestra hermana Elena Rodríguez que está estudiando para sacar sus ramos Señor, sus estudios sé tú con ella que ella se mantenga orando y creyendo que se mantenga firme creyendo que el Señor sabe todas las cosas el Señor sabe todas las materias el Señor conoce toda la historia el Señor conoce el cuerpo humano completo desde la mollera a la planta de los pies Señor tú eres nuestro Dios ayuda a nuestra hermana bondadoso Dios y también a todo joven en que estos días finales de año están dando sus exámenes, sus pruebas y están ellos confiando en ti Señor para que tú lo saques adelante para que les ayudes a pasar de curso gracias por Matías Señor que ha pasado de curso Señor amado, gracias por él tú eres quien te ha parado por él en sus estudios bondadoso Dios y oramos para que tomes el gobierno de él que este joven sea un verdadero creyente de tu palabra Señor saca todo lo que estorba en su vida tráelo bondadoso Dios acércalo cada día más a ti esos son nuestros deseos Señor y esta prenda que llegó a este lugar oramos Señor amado para que tú tomes el gobierno el control de esta vida para ti no hay impedimentos Señor para ti no hay imposible Señor lo imposible para Dios no lo hay así cantamos en este lugar y lo creemos Señor amado y si alguien le testificó al dueño de esta prenda Señor que el dueño de esta prenda sepa que el gran sanador eres tú que no hay enemigos Señor no hay diablo que se pueda sostener en pie cuando se nombra tan solo el nombre del Señor Jesucristo todo demonio debe retroceder y oramos que el dueño de esta prenda al colocársela todo espíritu de suicidio sea parte de él todo espíritu maligno toda depresión maligna toda cosa extraña Señor que lo deje cuando él se coloque esta prenda de vestir nosotros nos paramos en fe nosotros intercedemos Señor y nos dolemos por el dolor ajeno somos tu novia Señor y así como tú te duele nosotros también sentimos dolor Señor aflicción en nuestros corazones por las desgracias de nuestros hermanos Señor enséñale a este joven que sin ti es imposible la vida gracias bondadoso Padre Celestial gracias por tu bondad y tu amor estamos creyendo con nuestros brazos en alto Señor que tú tienes todo el poder que tú venciste en la cruz del Calvario todo demonio toda potestad todo principado fue derrotado anulando el acta de los decretos que nos eran contraria que estaban contra nosotros dice tu palabra eso lo hiciste tú bondadoso Señor quitándola del medio y colgándola en la cruz tú nos diste la libertad ya en la cruz Señor todo lo que estaba en contra nuestra Señor tú lo quitaste del medio tú venciste por nosotros bondadoso Señor así lo creemos cada uno de nosotros y levantamos nuestros brazos rindiéndonos ante tu presencia Señor nos rendimos hemos venido también Señor a escuchar tu voz hemos venido para que nos hables en esta tarde preciosa Señor amado queremos que tomes el completo dominio de cada uno de nosotros que saquen lo que está de más en nosotros Señor saca de mi Señor toda batalla toda amargura que ha venido a mi corazón Señor todo problema apártalo de este lugar Señor de mi vida y la vida de mis hermanos llévate lejos Señor todo lo que estorba y permite Señor que podamos tener la libertad para poder entrar en tu palabra nosotros somos un pueblo que creemos que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús Señor nuestro entonces estamos confiando en ti nuestra alma Señor tú has puesto eternidad en nuestra alma dice tu palabra y a eso hemos venido a este lugar con nuestros corazones contritos y humillados Señor ante tu presencia deseando que nos alimentes deseando que sacien nuestra sed también deseamos tus bendiciones y también deseamos la corrección de tu santo espíritu Señor queremos que tu santo espíritu se mueva a través de nuestras avenidas que te metas a lo profundo de cada uno de nosotros Señor que nos hables bondadoso Padre tú algo tienes para nosotros en esta tarde hemos venido Señor por una palabra tuya creemos que una palabra tan solo una palabra que caiga ahí en lo profundo de nuestra alma puede marcar la diferencia en nuestras vidas así creemos bondadoso Señor y en tus manos nos encomendamos en esta hora en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén amén gloria a Dios dele un gran aplauso al Señor gloria a Dios tomen asiento mis hermanos vamos a leer que es sentadito nomás primera reyes 17 14 la misma escritura que leímos la otra vez es el 17 día viernes esa vez leímos todo el capítulo ahora leeremos el verso 14 primera de reyes capítulo 17 verso 14 leemos en el nombre del Señor Jesucristo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y leemos ahora Santiago 5 16 Santiago 5 16 dice confesado vuestras ofensas unos a otros llorad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados amén esa es su palabra mis hermanos gloria a Dios le damos muchas gracias al Señor por su palabra gloria a Dios en la otra ocasión que me tocó como usted sabe alguno quizás no sepa su siervo anda en Ecuador con nuestra hermana María Eugenia su esposa y nos ha pedido que le colaboremos en este día viernes y bueno para eso estamos para levantarle los brazos a su siervo para mí es un honor levantarle los brazos a su siervo hasta que el Señor diga gloria a Dios entonces como ese viernes 17 este viernes primero también nos toca hablar algo y vamos a hablar de lo mismo quizás de Elías Elías usted sabe Elías Tisbita dice en la escritura de los moradores de Galad así decíamos esa vez que fue y sentenció al rey Acab el rey más malo que podía tener que pudo tener Israel el cual se había casado con una pagana con Yesabel usted conoce la historia y ella era una princesa sidonia y era una mujer malvada entonces entró y metió al pueblo de Israel en el paganismo como decíamos y la gente se olvidó del Señor y todos comenzaron a hacer lo que se le venía en gana ¿por qué? porque se dejó ese varón dominar por su esposa una pagana ¿no es cierto? entonces el Señor que hizo el Señor mandó y decretó una sequía de tres años y medio para ese pueblo para hacerlo volver en sí y fue Elías y se paró frente al rey Acab y le dijo lo que Dios había mandado decir que no habría lluvia ni rocío durante tres años y medio en las tierras de Israel entonces ese es Elías luego a Él lo mandó el Señor que se fuera al arroyo de Kerib porque ahí en el arroyo seguramente había agua para que Él bebiera y le dijo que los cuervos lo alimentarían y los cuervos de hecho le llevaban pan y carne por la mañana pan y carne por la tarde y Él estaba allí capeando la sequía pero el agua se secó también allí era una sequía terrible entonces el Señor lo envió ahora a Zarepta de Sidón usted conoce la historia para que fuera a la casa de una viuda y esa viuda decíamos ese día era una mujer muy pobre 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 con un hijo y era una mujer joven relativamente y con un hijo pequeño y estaba pasando ella una pobreza pero terrible pero encontramos ese día en lo que el profeta decía era una creyente genuina no sé si usted se acuerda él dijo era una verdadera cristiana esta mujer se podría decir una cristiana de hoy pero genuina una adoradora de Jehová y allá el Señor envió a su siervo a Zarepta a que se encontrara a que fuera a vivir a la casa de esa viuda pobre entonces nosotros nos preguntamos como pobre y el Señor en su previsión y en su conocimiento de todas las cosas y en su poder él lo manda a ese lugar pero él sabía lo que iba a hacer con la viuda entonces ese mensaje se llamaba reacción a una acción ¿no es verdad? y decíamos que como era que ella estando viviendo en esas condiciones debía reaccionar de cierta manera estaba preparándose ella en esa acción que estaba viviendo preparándose para morir ella y su hijo con un puñado de harina y unas cucharadas de aceite para preparar la última torta y comérsela y morir ahí fue cuando llegó nuestro Elías a la escena con la viuda y le pide que le dé un vaso de agua cuando se encuentra con ella y la dama va por el agua y él la llama y le dice que le traiga también un bocado de pan y ahí le cuenta la historia de que no tienen el pan y que están preparando una torta para comérsela y dejarse morir entonces ahí escuchamos que él le dice él así dice el señor ¿ve usted? el que recién acabamos de leer entonces el harina no va a a casear ni el aceite va a menguar y eso sucedió realmente en ese día y dice la escritura que vivieron todos allí todos comieron ella su familia Elías fue bien atendido por ella y todo y ese Elías y Elías fue después y siguió en su ministerio y Elías fue uno de los profetas grandes profetas de la Biblia y se agradó tanto dice su siervo de ese espíritu que a la tierra él lo iba a mandar cinco veces entonces tenemos a Elías divita uno Eliseo dos el mismo espíritu de Elías porque él le pidió cuando si me ves partir pídeme algo le dijo él dijo que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí ah cosa difícil has pedido le dijo él pero si me vieras partir te será dado y de hecho él lo vio partir entonces cayó cayó esa porción que estaba pidiendo Eliseo sobre él y dan testimonio los que estaban mirando la escena los jóvenes dijeron el espíritu de Elías vino sobre Eliseo cuando él tomó el manto que Elías se lo tiró cuando el carro vino por él él le tiró el manto y él tomó el manto y dice ¿dónde está el dios de Elías? golpeó las aguas como poquito antes lo había hecho Elías y sucedió lo mismo que había sucedido con Elías las aguas se abrieron y Eliseo cruzó entonces los demás se dieron cuenta ese hombre hace lo mismo que el otro entonces el espíritu de él cayó sobre él también tenemos a Juan el Bautista voy a intentar ordenarme un poco Juan el Bautista también allí tenemos a Elías también en él también era un hombre con el espíritu y la virtud de Elías dice la escritura Malaquías 3.1 dice que él era el que iba a a precursar la venida del Señor Jesucristo ¿ve usted? y Malaquías 4.5 dice también ahí encontramos a Juan y a Elías de la finalidad aquí ya llevamos cuatro con él falta uno que debe venir el quinto Elías y ese no nos corresponde a nosotros él vino a nosotros él era el que tenía que revelar todo el misterio todos lo sabemos él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres él de los hijos hacia los padres a los padres pentecostales nosotros somos los hijos y tenemos que nos va a volver el corazón su mensaje a los padres pentecostales y sabemos que los padres pentecostales allá fueron personas ¿por qué se llaman pentecostales? porque ese día 50 de Pentecostés se vació el Espíritu Santo en ellos y todos sabemos que esa es una experiencia genuina con Dios no es una denominación lo que se está nombrando allí la denominación pentecostal es lo que cayó del cielo sobre cada uno de ellos entonces él el día de esta finalidad iba a volver a los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición dice la escritura asoma también Juan el Bautista en Mateo 11 7 14 allí le habla el Señor a los discípulos de Juan que saliste y saber dice una caña movida por el viento les habla a él no se los voy a leer porque como sabe usted a mí me pone nervioso el aparato ese y la hora corre y yo pienso todas las personas se ponen nerviosas por la hora la locomoción y todo eso entonces vamos a tratar de ser breves y Elías Elías Juan y Elías también los nombra el Señor en Mateo 17 10 al 12 los discípulos le preguntaron que no era menester que Elías viniera primero si dice el Señor a la verdad Elías vendrá Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas pero yo les digo que él ya vino e hicieron con él lo que quisieron está hablando de él y está hablando de Juan en esa escritura y ahí tenemos a Elías y ahora voy a dejar que su siervo hable de Elías y que tiene su siervo que decirnos respecto a Elías y a nosotros el Señor a través de su siervo este mensaje fue predicado el año 53 5 años antes que yo naciera y muchos años quizás de que naciera alguno de ustedes pero si usted se da cuenta de lo que aquí se habla es un mensaje muy atingente con lo que está sucediendo en la actualidad es una cosa que está sucediendo ahora tiene relación con lo que está sucediendo ahora porque la palabra de Dios no cambia la palabra es real y verdadera y dice yo soy Jehová tu Dios Israel y no me mudo y si él le permitió a ese varón predicar este mensaje y ordenarle guardarlo para nosotros entonces es un hecho que aquí nos va a servir a nosotros también a cada uno de nosotros y vamos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo dice Dios me ha permitido hacer contacto con millones de personas en todo el mundo y siempre sopeso mis palabras cuando hago comentarios de este tipo pero yo creo que estamos viviendo los días finales cuando estamos al final del camino y no puedo ver ninguna otra esperanza sino la venida de Jesucristo es la verdad o no estamos en los días finales entonces eso lo habló hace 64 años atrás pareciera que ya estamos que ya intentamos todos los proyectos políticos que pudimos hallar y nada parece funcionar es la pura verdad eso se ha probado de todo se ha prometido de todo y nada funciona el hermano dice nada parece funcionar nada funciona eso es pero hubo un hombre que murió hace 1900 años en el Calvario y pagó el precio por todos nosotros para que fuéramos hermanos y hermanas yo creo que su programa el cual hemos puesto tanto a un lado fíjese usted es la mayor necesidad de este mundo hoy esa es la pura verdad entonces la política no nos sirve no tiene validez para nosotros se ha probado de todo y se ha comprobado que no tiene validez para cambiar el mundo el mundo está cayéndose a pedazos y ahora estamos con un peligro latente un peligro de una tercera guerra mundial con locos creando armas que pueden atravesar continentes atravesar el océano y llegar al otro continente y hacer pedazos pueblos enteros entonces estamos en un tris de que la hecatombe suceda en cualquier instante pero nosotros tenemos una esperanza tenemos una fe que antes de que eso suceda el señor va a levantar a su novia una mañana gloriosa él dirá sube acá y la novia del señor Jesucristo su novia genuina va a subir Dios nos pille aparejados a cada uno de nosotros eso es entonces él es la mayor necesidad de este mundo hoy no tiene otra alternativa el mundo pero el mundo ya sabemos no necesita al señor usted se puede dar cuenta en los programas políticos en la televisión donde quiera que usted vea la radio los diarios no necesitan al señor cual más cual menos desea apartarse del señor allá en los días del profeta ya estaban quitando las biblias de los colegios ya no oraban en el congreso ni en ningún lugar ni en los colegios porque ya se veía como una ofensa el hacerlo imagínese hoy 64 años después no lo quieren es una vergüenza para ellos que usted abre una biblia o les diga algo de la palabra lo quedan mirando con una cara extraña usted está loco usted está loco así le dijo una dama ayer a un candidato usted está loco le dijo porque el hombre estaba defendiendo sus principios de fe él le dijo no me trate de loco es una palabra ofensiva para los enfermos que están allá en las instituciones donde tratan esos problemas psiquiátricos pero él estaba defendiendo sus principios y es uno de los que más defendió principios y un hijo mío me decía este hombre tiene principios cristianos y es derecho y es firme en sus convicciones y yo pero si ese hombre en otra elección fuera el único candidato de cierto sector y tuviera estuviera en peligro su su candidatura su su ganancia en cuanto a la elección él vendería todos sus principios por llegar a la moneda tendría que hacer concesiones a los otros grupos a los que no creen como él por eso que el creyente no tiene nada que ver en política por eso el profeta dijo la política es del diablo y aunque nosotros quisiéramos por ejemplo muchas veces uno piensa y dice a mí no me gustaría que ganara cierto sector porque esta cosa se va a descompaginar pero de un de un brum como decía mi abuela se va a transformar pero de una manera muy rápida en algo terrible vamos a ver por las calles a los hombres besándose con los hombres las mujeres con las mujeres y una cosa desbordante los niños siendo hijos de aquellos en sus aberraciones y ellos los niños que no tienen ningún pecado y ninguna culpa ahí van a tener que estar al medio de ellos con dos papás o con dos mamás y usted piensa que no van a ser pervertidos esos niños es un hecho que los van a pervertir porque el mundo tiene que llegar a la condición de Sodoma y Gomorra cuando le preguntaron al señor cuando serían esos días de su venida dijo como serían los días de su venida y dijo que iba a ser como los días de Noé y como los días de Sodoma se acuerda usted y en Sodoma dice la escritura que el destruyó Sodoma porque estaba todo totalmente pervertido desde el más pequeño al más grande ve usted y por eso que a quien le permitió salir el señor fue a Lot y a su familia los yernos no quisieron salir lo ningunearon no le creyeron que iban a hacer ángeles esos que están allí no algunos sin saberlo hospedaron ángeles dice la escritura haré este comentario que pudiera parecer muy áspero para comenzar pero lo quise así porque es la verdad todo reino de este mundo está controlado por Satanás así lo dice la Biblia Satanás es el príncipe de la potestad del aire y toda nación está bajo su dominio eso lo dicen las escrituras Satanás le citó eso a Jesús diciéndole el mundo entero todos estos reinos son míos y hago con ellos lo que quiero y te daré si postrado me adorares Jesús le dijo apártate de mi Satanás porque escrito está al Señor adorará y a Él sólo servirás eso está en Mateos 4 1 al 11 así que pueden darse cuenta que todos le pertenecen a Satanás Jesús no le discutió eso pero Cristo sabía que algún día Él heredaría todas las naciones ya ya en Apocalipsis cuando Juan el Revelador vio que Cristo lo heredaba dijo regocijaos cielos y tierra porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo y Él regirá y reinará sobre ellos por mil años sobre la tierra nosotros estamos esperando ese gran día del milenio esta escritura regocijaos cielos y tierra está en Apocalipsis 11 15 para que usted si desea leerla el tiempo cuando todos los problemas la sequía y demás acabarán esta noche vamos a hablar sobre Elías aquí entramos con Elías un poco Elías era un hombre muchas veces cuando se habla de un hombre como Elías se espera que sea un tremendo ángel o cierto tipo de persona santa que cayó del cielo pero la Biblia dice que Él fue un hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras eso lo dice en Santiago 5 17 el miércoles lo leímos y hoy también y pasiones es como nuestra naturaleza así lo dice la Biblia Scofield en el margen así lo interpreta sujeto como nuestra naturaleza así era Él era un hombre común y corriente pero tenía un algo en su vida Él fue escogido por el Señor desde antes de la fundación del mundo para ser un profeta de Dios y dice la Biblia dice que fue sujeto a semejantes pasiones a las nuestras tenía sus saltas y bajas era un hombre sus luchas sus indiferencias se da cuenta y se acuerda usted cuando mire usted Él cuando volvió la lluvia cuando fue al monte Carmelo en el reto contra contra Baal y y con el pueblo mató a los 400 ve usted y luego Él la mujer esta lo amenazó que que al otro día Él ella le iba a cortar su su cabeza también así como él había hecho con sus regalones allá con los regalones de la dama entonces él se sintió ve que era como nosotros Él salió arrancando mi hermano seguro tuvo miedo se sintió desprotegido y donde el Señor que me hizo hacer esto allá y a donde está ahora y fue y se escondió se fue a esconder y ahí estaba tuvo que venir Dios para sacarlo de allí entonces si era Él tenía tenía su baja su lucha su indiferencia pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses y después de 3 años y 6 meses oró de nuevo y los cielos dieron lluvia ahora Él era un hombre igual a nosotros Él no era un ángel ni era más que ustedes y yo en su vida tenía sus discrepancias y demás sus altas y bajas igual que nosotros pero Dios respondió a su oración porque oró fervientemente y con sinceridad antes de orar por los enfermos o para que termine la sequía o cualquier cosa de la cual tengamos necesidad debe haber primero un perfecto escuche esta frase usted la vamos a repetir antes de orar por los enfermos o para que termine la sequía o cualquier cosa de la cual tengamos necesidad debe haber primero un perfecto entendimiento de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios ¿qué le parece a usted? no es cosa de ponerse a orar así nomás usted tiene un deseo y se pone a orar dame lo señor que lo necesito esto o aquello o lo otro ¿no? dice acá debemos tener el perfecto entendimiento que estamos orando conforme a la voluntad del señor que él haga su voluntad decíamos la otra vez que cuando oramos nos tenemos que colocar en una situación neutra en el centro porque no sabemos cuál es la voluntad del señor a menos que nos la haya dicho si usted por ejemplo sintió que él le dijo ve al sur entonces usted ya sabe que él le dijo ve al sur entonces ya tiene el entendimiento que esa es la perfecta voluntad de Dios pero si usted desea ir al sur se le ocurrió ir al sur por X motivo pero no tiene la seguridad de que Dios lo está enviando al sur entonces su deber ir a la oración y preguntarle al señor señor he sentido un deseo pero será tu voluntad lo mismo los jóvenes mi hermano o cualquiera de nosotros pero me voy a cargar con los jóvenes los jóvenes hemos visto en este lugar como fallan vez tras vez porque no buscan lo que aquí dice un perfecto entendimiento que estamos orando conforme a la voluntad de Dios entonces muchas veces nos apasionamos con algo y puede venir un hombre de Dios a mi me cuenta yo tengo algunas informaciones que usted no tiene tal vez pero me cuenta que un hombre de Dios le diga a una niña por ejemplo ese varón no te conviene porque es un incrédulo y que le podría parecer a la niña según su pasión según sus deseos puede que lo que le dijo el varón de Dios no le caiga bien a su vida y va a comenzar a orar en ese frente señor es que yo lo deseé a este varón es que están lindos señor es que están mira es un hombre preparado es un hombre aquí allá y mira que parejaríamos yo de verdad señor estoy que corto las huinchas por casarme con este varón como ejemplo lo estoy poniendo pero tiene que buscar la voluntad de Dios y aquí en este lugar y en muchos lugares como hablaba su siervo hace poco cuando sentó a los jóvenes por aquí se da el caso de que no se busca la voluntad de Dios no se busca actuamos de una manera apasionada pero ninguno de nosotros tiene la capacidad mi hermano de mirar más allá de la nariz ninguno de nosotros sabe si en un minuto más que nos puede suceder me gustaría ver levantar la mano del que sabe que le va a suceder en cinco minutos más cuál va a ser la situación de su matrimonio en un año más si no tiene respuesta de parte de Dios es mejor no entrar en ese negocio mi hermano es un negocio que lo va a perjudicar de por vida si usted se equivocó busca primeramente el reino el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido por eso su siervo dijo procuren ambos ambos tener el Espíritu Santo y sabe lo que significa eso que si usted tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo no va a dejar que a usted lo engañe mi hermano no lo va a meter en un negocio que a usted no le conviene ni a un joven ni a una señorita el Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad a toda justicia a cada uno de nosotros lo mismo en el amor lo mismo en los negocios lo mismo en la vida familiar en lo que sea el Espíritu Santo nos tiene que llevar hacia allá por eso siempre escuchamos a su siervo el profeta a su siervo nuestro pastor a nuestro hermano Vicente a mi que leo desde acá nos conviene desesperar nos conviene y este mensaje también lo dice tenemos que nacer de nuevo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo no tenemos ninguna otra opción no hay términos medios absolutamente no hay términos medios o usted nace de nuevo o está perdido dice aquí aquí mismo Dios quiere que lleguemos en esta noche a donde lo dice pero lo dice aquí lo dice en San Juan 3 3 dice te es menester nacer otra vez se lo dijo a Nicodemo en la noche cuando fue de noche a verlo al Señor sabemos que has venido del cielo porque ningún otro puede hacer estas cosas que tú haces estaba reconociendo ese varón al Señor y ahí le dijo el Señor que le era menester o sea le era absolutamente necesario nacer de nuevo y sabe usted quienes son los que nacen de nuevo los que vienen predestinados desde antes de la fundación del mundo a nacer de nuevo el trigo genuino ese usted lo siembra y aunque haya estado miles de años escondido donde quiera lo va a poner usted en buena tierra y va a dar fruto va a dar trigo no puede dar cebada dice su siervo gloria a Dios entonces un perfecto entendimiento de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios por eso fue que él pudo cerrar los cielos para que no lloviera porque Dios le había dicho que eso ocurriría ve usted se lo dijo él fue en el nombre del Señor a pararse frente a acá entonces estaba absolutamente seguro de que iba a suceder cuando fue al reto en el monte carmelo estaba absolutamente seguro de que iba a suceder él sabía que iba a caer el fuego del cielo y todo lo mismo su siervo cuando el ángel entraba y hablaba con él te van a llevar a tal lugar te van a invitar a tal lugar diles que no van a estar en ese en ese local van a estar en otro local pintado de este otro color la gente va a estar de esta manera sentada el hermano tanto va a estar allá el otro va a estar allá el otro va a estar allá él no tenía el poder para ver en el futuro como no lo tiene usted ni yo el Señor que venía ahí a visitarlo es el que le mostraba entonces seguramente con toda la seguridad del mundo la seguridad que le daba el Señor le podía decir a los hermanos suyos esto va a suceder y sucedía su siervo dice nunca falló nunca fallado y nunca fallará lo que el Señor me diga porque es así dice el Señor se da cuenta usted eso es cuando tenemos la seguranza de que Dios hablando a nuestras vidas y en todo aspecto mi hermano no tan solo nos vamos a cargar en el aspecto de los jóvenes aunque los jóvenes sí necesitan sí absolutamente absolutamente saber a ciencia cierta a ciencia cierta quién va a ser su compañero quién va a ser su compañera a través de toda su vida porque si comete una equivocación un error como los que se han cometido muchas veces en este lugar está frito es una vida que no se la doy a nadie así de simple por eso hay que asegurarse en Dios siempre hay que asegurarse en Dios pero usted se los dice a los hijos se los recalca se lo vuelve a decir se lo vuelve a decir y los hijos como que están no se oye padre pero luego vienen las vivencias y las vivencias nos enseñan cómo es la cosa ya es fácil decir que algo va a suceder cuando ya Dios ha dicho que sucederá ¿ve usted? absolutamente fácil es fácil decirlo porque Dios dijo que sucederá porque así va a ser la palabra de Dios no puede fallar en aquellos días indagamos en la historia en primera de reyes capítulo 9 y comenzamos a meditar en lo que ocurrió en aquel tiempo la razón por la cual un profeta oró para que Dios suspendiera la lluvia y que no lloviera era para que la gente muriera de hambre ¿qué le parece a usted? para eso era esa sequía para que la gente muriera de hambre ¿pueden imaginarse eso? una persona santa un hombre pío un profeta un profeta mayor y uno de los más grandes en la Biblia oró para que Dios permitiera que no lloviera y así no hubiera alimento en la tierra él sabía que era un gran error que la gente tuviera abundante comida a veces es un gran error el otro día lo dijimos también no siempre las bendiciones naturales materiales son señal de que Dios está con usted no siempre usted puede ser una persona ¿y cómo es eso hermano William? mire usted puede ser una persona que se congrega miércoles, viernes, domingo miércoles, viernes, domingo y viene buscando al Señor y vive una vida económicamente ahí nomás con lo que Dios le ha dado es feliz tengo para congregarme tengo para comer el Señor me suple nunca me falta nada pero para los demás usted es un hombre pobre dijo su siervo la felicidad no consiste en cuántos bienes usted tenga la felicidad consiste en cómo usted se mantiene con lo que Dios le da cómo se conforma con lo que Dios le da entonces tenemos un ciudadano acá que se congrega miércoles, viernes, domingo miércoles, viernes, domingo y un hombre feliz una mujer feliz un joven feliz un anciano feliz de repente el enemigo que no duerme voy a hacerle una jugada a este roto dice y le coloca pero el tremendo trabajo el tremendo negocio por delante y luego ese que era tan feliz y que venía a gozarse junto a los hermanos muévame la mi hermana entonces tan feliz y ahora entró en una bendición supuesta me dieron una pega hermano viera usted mire voy a ganar tanto yo creo que con esa plata puedo comprarme el tremendo auto me puedo hacer la tremenda yo creo que en dos años estoy al otro lado estoy siendo bendecido pero ya dejó de congregarse pues hermano tiene que cumplir horario tiene que hacer turno y está siendo tan bendecido en el bolsillo pero en su alma dé la respuesta désela a usted mismo está siendo bendecido es lo mismo que los que se van de este lugar como el hijo pródigo chavo me aburrieron este hombre dijo algo que no me gustó me voy usted piensa que esa persona allá afuera está siendo feliz aunque estén los mejores asados las mejores fiestas dentro de él algo le dice algo le dice que está mal o no ahora algunos algunos allá afuera desearán volver y sabe usted a veces no pueden volver no pueden volver aunque quieran yo le pregunté a mi padre que se bautizó aquí cuando ya era cerca de los 87 años y él caminó en su juventud tocaba cantaba con los niños y mi abuelo predicaba según ellos yo no estaba ahí ellos me contaron la historia nomás pero él se apartó los dos se apartaron y mis tíos se apartaron del señor y todo y cuando mi padre vino acá supo que iba que ya estaba grave yo le dije vaya ordenando las herramientas amigo porque tan grave crees que estoy dijo sí yo creo que sí en las minas teníamos ese dicho me voy me voy a arreglar las herramientas claro que entregar las herramientas que me dieron el cargo vaya arreglando las herramientas le dije yo ahí en el centro estaba firmado de un árbol y tan grave sí tan grave la mujer no le quiso decir lo que usted tiene yo vi la la radiografía y los pulmones los tenía llenos como cuando usted pone los dedos en un vidrio húmedo lleno de mi hermano Juan Carlos le testificó nos llevaba allá para acá en el auto al médico mi hermano Flores fue a conversar con él conversó le testificó yo me aparté de la cosa los miraba de lejos porque no hay profetas sin honra sino en su propia tierra él me conoce a mí entonces era mejor que le hablaran ellos y luego dijo yo voy a a tomar el nombre del señor entonces vino aquí viejito están las fotos las guardamos y se bautizó y hizo esto a la congregación Blas dijo tu taita se despidió dijo se va y se fue duró una semana o cinco días duró pero dentro de esos cinco días yo lo visitaba en la pieza ¿cómo estamos? estoy muy feliz se estaba muriendo estaba muy feliz algo había pasado en su corazón estoy muy feliz ¿y por qué? un día me dijo yo caminé cuando joven pero como a los cincuenta años quise volver a creer y nunca pude volver nunca desde los cincuenta años intentó él por las suyas volver no pudo ¿y usted cree que el hijo pródigo cuando estaba muriendo de hambre comiendo que ni siquiera le daban algarrobas allá? usted seguramente con un buen tiempo pensó volver a su casa porque pero ya cuando no pudo más y dice el profeta el ángel del señor se le paró al lado y lo hizo volver en sí ahí se dio cuenta estaba en demencia el hombre ¿ve usted? entonces la gente que se va están sufriendo bueno nosotros no los andamos correteando ni laseando para que vengan no dejémoslos quietos usted quiere vivir su vida su vida loca vaya el mundo es suyo conquístelo haga lo que se le antoje por allá pero no me venga a meter sus cosas acá yo tengo mi hija mayor un día año voy entrando al metro y ella viene saliendo o yo voy entrando y ella va saliendo y la pillo en pantalones y quedamos los dos así después llegó a la casa y dijiste usted llegó afuera se vestía como dice su siervo en la casa de las amigas de una prima ya se se disfrazaba de hombre le dice yo usted sabe cómo son las cosas aquí usted era creyente yo la considero una creyente andará bandía y todo pero todavía yo la considero una creyente y a mi casa no va a entrar vestida de hombre aquí lo único que se visten como hombres son los hombres y las mujeres como mujeres y ahí está el ejemplo está mi esposa ahí y yo nunca la he visto a ella desde que llegamos al mensaje vestida como hombre ni cortándose las mechas ni pintándose ni poniéndose aro ni nada entonces yo no la quiero ver a usted aquí en mi casa de esa manera ya hasta el día de hoy ella llega a la puerta de mi casa aló te busca el niño y a la esposa ella sale y conversa con ella ella deja a su niña ahí y su niña también usa pantalones tiene nueve años pero ella sabe que ahí no puede andar con pantalones llega a su pantalones hola tata hola le digo ¿cómo estamos? vamos vamos andando allá le digo la mamá la mamá Elena le dice a mi esposa ella le hace vestido y cuando entra vamos a ponernos el vestido ¿cómo me quedaste? bien le queda bueno aquí es con pantalones es con vestido las mujeres con vestido los hombres con pantalones ¿ve usted? entonces ellos prefieren andar allá pero no son felices ese es un hecho no son felices ahora ella buscó congregarse por ahí en una denominación porque supo que Dios estaba lidiando con ella y conversó con su madre ¿cómo lidia Dios con uno? la mamá le le ministró ahí la pastora de la casa y le contó como entonces ahora ella se congrega por allá pero una denominación es una denominación son los primos entonces allá va de pantalones allá ponen batería allá cantan y hacen lo que quieran es una fiesta pero de palabra poco entonces ahí nos mantenimos pero no los vamos a salir a lasear dejémoslos quietos nomás dijo aquí su siervo canadiense Luis Nelson cuando vino a predicar aquí una vez dijo déjenlos que vayan a vivir una experiencia usted no se lo impida si Dios tiene un negocio con ellos son nuestra heredad y quizás ¿dónde van a ir a reconocer a Dios? algunos van a ir a reconocer al Señor allá dentro de la capa allá allá despiertan allá se dan cuenta de que Dios es real y verdadero y abren los ojos ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué está pereza con mi amigo? ¿pero qué hice? ni siquiera sabía lo que hicieron pero están presos y luego ¿cuántos años me tocan? cinco diez ¿pero qué hice? me contaba mi hermano el otro día un amigo de él con otro amigo se quedaron tomando cerca de un de una línea de tren y él se fue a su casa y ellos se pusieron a pelear la amistad curados con este asunto de chicotas que le hace perder la mente son unas pastillas y peleando la amistad como eran amigos se le ocurren barbaridades a los hombres y más curados todavía y volados peor se pusieron a pelear y este va y le pegó le ensaltó el pulmón a su amigo y lo mató y luego quedó lleno sangre él y partió y se quedó dormido lo pilló el sueño cerca de la línea del tren mire usted cómo hace las cosas qué puede el diablo hacer con una persona cerca de una línea del tren y cuando despertó se vio todo ensangrentado y va qué me pasó alguien me tiene que haber pegado y partió hacia el pueblo y allá lo estaban esperando todos revolucionados y ahí estaban los carabineros aquí llegaste le dijeron pero aquí si mire como me no tú le pegaste a él tú lo mataste a tu amigo y todos te dieron pero él no sabía dése cuenta usted lo que el diablo hace entonces allá uno se va a dar cuenta o en el hospital se va a dar cuenta de que realmente Dios es real y verdadero y que lo necesita y que sin él no va a poder vivir más ve usted entonces dice su siervo él tiene que colocarlo a usted boca arriba muchas veces para que usted se dé cuenta de que él está ahí para ayudarlo para sacarlo adelante para decirle y que usted se dé cuenta de que él lo ama ese es el punto entonces dejémoslos nomás a ellos que vayan por la vida que lo pasen bien pero todo tiene un tiempo yo pienso no lo pasa bien uno cuando se aparta de Dios algo dentro de uno le dice que hay algo que no está bien un aviso económico ya ¿a dónde iban? me perdí él sabía que era un gran error que la gente tuviera abundante comida pero pero que murieran y se perdieran en el tormento aún teniendo suficiente comida ¿ves? el señor sabía que con todo lo que esa gente tenía tanta prosperidad tanta comida tantas cosas tantos lujos no tenían necesidad de Dios entonces entraron ellos en la idolatría comenzaron a perder su tiempo porque el bolsillo les daba para salir para donde estaban vueltos siempre he dicho yo el bolsillo el dinero a usted le abre muchas puertas cuando usted no tiene dinero esas puertas no están abiertas no se abren para usted entonces esta gente que estaba siendo prosperada tuvo que venir Dios y colocarle esa sequía para que murieran y ahí en su aflicción se arrepintieran y pudieran ellos mirar a Dios así de simple entonces cuando aquí usted ve que hay gente que yo veo miro y observo gente que se va por años vuelven están un tiempo vuelven a irse por años luego les aprieta un dedo el Señor y llegan corriendo aquí pidiendo que se ore por ellos porque no Señor no déjelo quieto hemos sido enseñados así déjelo quieto déjelo que Dios lidie con él si usted tiene un hijo que es soberbio que es insolente que capaz que le levante la mano si usted le dice algo y usted está hablando para que Dios se lo cambie y luego al hijo le comienza a dar retorcijones de guata y usted llega corriendo aquí con una nota hermano ore por mi hijo mire que mi hijo mi hijo mi hijo por Dios mi hijo déjelo esos son los afectos los afectos echan a perder las cosas si Dios está lidiando con él que se tiene que meter usted dice su siervo por entremedio los afectos es que es mi niño regalón entonces a su niño regalón lo va a mover en otro lugar peor que este retorcijón de guata ya ya va a tener que reconocer al Señor se da cuenta usted que hay que quedarse quieto y esperar en Dios dejar que Dios haga la cosa que Él mueva y por eso metió a esta gente en eso dice era mejor que no tuvieran nada que comer pero que murieran y fueran al cielo así es pues siguen a arrepentir Señor se iban a dar cuenta que los baales no no tenían ni un brillo más la huya con los baales y el Señor es que a mí me está dando comida como estoy haciéndole juicio a esta mujer loca que me está haciendo adorar eso con hambre usted comienza a pensar qué está pasando con la dificultad usted tiene que comenzar a tirar líneas algo está pasando aquí por algo vino esto a mi vida cuál es el problema de nosotros los americanos estamos bien alimentados los chilenos hablan de los chilenos estamos bien alimentados hemos engordado y demás y creemos que lo tenemos todos así está pasando aquí hoy estamos bien alimentados bien engordados y creemos que lo tenemos todos como decía la plata abre muchas puertas entonces con dinero usted si quiere se congrega el miércoles total el miércoles el miércoles el miércoles eran unos 50 aquí hoy yo yo voy a ir allá porque me invitó un amigo que tiene este asunto y si me hago más amigo de él puede que hagamos negocio los dos y dejo el miércoles a mis hermanos que oren por mí y yo me voy allá a esas puertas que el enemigo me abre con el billullo ve usted y estamos así en Chile ahora estamos engordados orgullosos creíos tenemos hay mucho profesional hay mucho dinero en los bolsillos en los bancos hay crédito por todo lugar usted puede tener lo que se le antoje entonces lo mismo pasaba allá hemos engordado creemos que lo tenemos todo así estaba Israel durante el reinado del rey Acab llegaron a un estado en el cual la tierra era próspera tenía muchos carruajes caballos dominaban las naciones en derredor pero el rey el hombre principal de la nación uno de los principales el rey del país fue y se casó con una que creo que era una princesa egipcia esa mujer no era una creyente y eso fue lo que le dio lo que dio inicio al problema un poco de levadura leuda toda la masa la gente hoy dice bueno yo supongo que soy un cristiano bastante bueno hermano hermano usted no puede ser un cristiano bastante bueno eso no existe usted o es cristiano o no lo es un grano de trigo el trigo no puede ser cebada hoy y trigo mañana si es trigo hoy será trigo siempre y un hombre que llega a ser un cristiano no es cristiano hoy y un pecador mañana cristiano hoy y pecador mañana él es igual que cristo ayer hoy y por siempre por cuanto ha llegado a ser un hijo de dios a nosotros se nos llama una nación cristiana y la razón de eso es que llevamos ese nombre pero tener ese nombre no nos excusa de todos los juicios de dios no hace mucho estuvimos hablando sobre este tema me voy a ir saltando un poquito tenemos mucha comida tenemos ropa tenemos buenos automóviles y somos la nación más próspera del mundo pero en medio de todo eso no nos damos cuenta de donde salen esas cosas o sea tenemos 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 pero no nos damos cuenta de donde es que comenzaron a llegar las cosas a nuestras vidas ve usted era pobre fue prosperado y se le olvidó y ahora se le abrieron las puertas y hasta luego sigan orando ustedes que yo estoy ocupado dice esta persona que hace eso es como un puerco debajo de un árbol de manzana él comerá manzanas todo el día le pegarán en la cabeza las manzanas y él no mirará para arriba para ver de donde vienen bueno así somos nosotros Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros pero nunca miramos para arriba para decir gracias Señor estoy muy contento de estar aquí y agradecido que me hayas dado algo de comer seguimos como si él nos debiera eso y somos nosotros los que le debemos a él él no nos debe nada nosotros le debemos todo lo que somos dice los presidentes se levantan y caen ellos manejan su asunto y yo predico el evangelio yo no soy ni demócrata ni republicano soy un cristiano yo voté una vez y fue por Jesucristo y él me aceptó desde entonces procurado mantenerme mantener su evangelio en alto yo busco votos para él y procuro conseguir todos los candidatos para su reino que pueda para llevarlos al reino día y noche voy a todas partes yo sé que viene un día cuando Jesucristo regirá y reinará en este mundo y todos sus súbitos reinarán con él quiero ser uno de ellos desea usted ser uno de ellos espero ansiosamente ese gran día cuando él venga y liberte a todos los cautivos y la muerte y demás sean eliminadas entonces seremos semejantes a su imagen gloriosa y ya no existirán estas cosas así que ansiemos eso es lo que debemos estar ansiando nosotros esas cosas las cosas de Dios hermanos lo que necesitamos esta noche en toda la nación es un avivamiento y arrepentimiento enviado por Dios a la manera antigua para que cada iglesia y todo individuo regrese a Dios al Dios vivo y verdadero no a la teología de una iglesia sino que necesitamos regresar al Dios vivo y verdadero que cambie el corazón de un hombre que aniquila la naturaleza del mundo y convierte a una persona en una nueva criatura eso es nacer de nuevo y es lo que necesitamos oh amigos cristianos eso es lo que necesita el mundo esta noche nosotros no necesitamos un programa necesitamos el programa normal que Cristo estableció en el Calvario cuando él estuvo en la tierra dijo a menos que el hombre nazca de nuevo no podrá ver el reino eso es lo que necesitamos en esta noche tenemos tenemos todo tipo de programas en todas partes y todo el mundo está solicitando este o aquel programa hermano el programa está cerca de su corazón Cristo Jesús el Espíritu Santo procurando entrar en usted tanto como puede voy a repetir esto hermano el programa está cerca de su corazón Cristo Jesús el Espíritu Santo procurando entrar en usted tanto como puede pero aún así cerramos lo ponemos a un lado y escuchamos cualquier otra cosa en vez de la cosa correcta Dios permite que la copa de las plagas se derrame sobre la nación vieron que está pidiendo Elías lo mismo que pidió Elías allá Elías Tisbita permite que la copa de las plagas se derrame sobre esta nación también puede ser sobre estas vidas se da cuenta usted que peligro corremos si no lo tenemos a él ahí dentro permite que la copa de las plagas se derrame sobre la nación así es volvamos ahora por un momento a aquel día cuando Acab no escuchaba al profeta el profeta trataba de hablar con él pero él no quería él le prestaba atención a su esposa era un buen tiempo había prosperidad alegría y alboroto eso es lo que tiene atrapado a este mundo hoy y eso lo vemos en todo lugar el otro día miraba había unas personas en las noticias haciendo cola no sé cuántos días van a entrar a ver a un cierto ciudadano que venía de otro país del país del norte a cantarle no sé qué cosa y ellos tenían días ahí acampando para tocar una buena ubicación y siempre he pensado esto yo si esa gente fuera llamada por el Señor Jesucristo a creer su preciosa palabra llegarían allí una hora atrasado después de la reunión como lo hacen varios aquí ¿sí o no? varios lo hacen bueno entiendo yo por qué algunos lo hacen lo dijo su siervo el domingo algunos no me quieren a mí entonces obviemos el devocional y lleguemos cerquita de la palabra para no ver al negro mechas tiesas que está allí por delante y sigamos y me voy con él y me voy con él me voy con él y usted me va a decir que si usted piensa así o yo pienso así ¿tengo esto que dice su siervo aquí? no lo tengo aunque lo diga con esta boquita malvada que tengo yo no lo tengo si tengo ese pensamiento así de simple porque su siervo dijo y aquí remachamos el clavo si usted tiene el Espíritu Santo no dejará que esas puertas se abran va a llegar antes quiere decir antes y como va a venir decía el domingo su siervo acá como viene o el viernes lo hablaba va a venir tirando de Dios habrá orado el día asado en su casa llegó temprano se bañó se bañó se encerró con Dios oró leyó la escritura leyó un mensaje durmió bien la esposa los hijos todos callados mañana es un día de adoración al Rey de Reyes Señor de Señores mañana nos levantamos temprano todos vamos todos arriba es hora de levantarse hay que ir a adorar no encachamos para ir a adorar nos venimos en el auto callados tirando clamando no peleando decía él y esa es la manera es sencilla y simple pero no lo hacemos y con esa simpleza y con esa sencillez nos muestra Dios de que no tenemos lo que decimos tener entonces su siervo dice que en aquel día habrán muchas desilusiones en ese lugar y no va a ser el borracho el que se va a desilusionar no va a ser el asesino no va a ser la prostituta el que se va a desilusionar va a ser el que creía que estaba bien él creía que estaba bien pero cuando nosotros creemos que estamos bien tenemos que creerlo a la luz de la palabra a la luz de la palabra del mensaje que es la palabra revelada ahí tenemos que mirar si estamos bien o mal no que a mí se me ocurra que estoy bien en primer lugar dice la escritura el que esté es que esté firme vea que no caiga hay una advertencia ahí no yo estoy bien yo soy vos vieron ustedes mi familia uy 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 no no debe ser así uno tiene que mirar acá ¿estoy bien? no no a mí me falta mucho todavía señor ayúdenme porque si yo digo que estoy bien ¿cómo voy a ir a orar? pues si estoy bien estoy sobrado estoy sobrado de todo estoy siendo bendecido grandemente bendecido y me considero moral y éticamente un ciudadano de bien entonces estoy bien no es así lo que la escritura dice la escritura nos demanda otro tipo de cosas a los creyentes nos demanda amarnos a nosotros nos demanda amar al enemigo en primer lugar y que yo sepa aquí en este lugar ninguno de nosotros debería ser enemigo del otro ninguno porque el que murió ya en la cruz del calvario murió por usted y por mí o no y cómo pudiéramos ser enemigos pudiéramos tener alguna diferencia por cualquier motivo alguna conversación alguna cosa que usted me dijo y a mí no me gustó pero el Espíritu Santo me va a decir después ¿por qué hiciste eso? o le va a decir a usted ¿por qué le dijiste eso al hermano Franklin? ¿ve usted? pero si nos acostumbramos a no arreglar esas cosas y a creer que estamos bien vamos a recibir una gran desilusión ese día lo dice su siervo no lo digo yo aquí estoy repitiendo lo que él dice y me gusta repetir eso me gusta repetir lo que un profeta dijo que yo no entiendo que alguien haya podido haberlo dicho mejor que él todavía no veo a alguien que lo haya podido hacer decir mejor que como lo dijo el Señor a través de este varón un hombre con cesto preparatoria pero a Dios le plació usarlo a él para revelar los secretos y para aparejar una novia con este mensaje precioso una novia Jesucristo ya eso es que venimos en esta mañana en esta tarde aquí a aparejarnos con su palabra el miércoles venimos a orar a presentar nuestras vidas aquí para que él tenga misericordia de nosotros y nos ayude en diferentes aspectos de la vida que nos dé lo que necesitamos Señor en la parte espiritual más bien bueno alguno puede tener algún problema económico Señor y él no está escuchando pedir y se os dará llamar y se os abrirá buscar y hallaré hasta ahora nada habéis pedido por eso venimos a pedir pero si usted se encuentra tan bien no viene ¿para qué va a venir? pero el que se encuentra mal el que se encuentra que le falta debe desesperar por mano tenemos que desesperar dice su siervo en un extracto en un compendio se llama así debemos desesperar dice que para recibir el Espíritu Santo debemos desesperar entonces si usted pudiendo congregarse no se congrega le es tomado como pecado ¿lo dice o no? aunque sé que aquí hay muchos malos para leer como hemos sabido pero yo creo que eso lo sabe el que no se congrega pudiendo hacerlo le es tomado como pecado así de simple entonces somos un pueblo necesitado ese es el punto nosotros no necesitamos un programa dijimos y entonces Dios permite que la copa de las plagas se derrame sobre la nación volvamos ahora por un momento aquel día cuando acá no escuchaba profeta el profeta trataba de hablar con él pero él no quería él le prestaba atención a su esposa era un buen tiempo había prosperidad alegría alboroto de todo es cosa de mirar para el lado nomás tenemos Netflix tenemos Tele tenemos Hollywood tenemos Hollywood tenemos 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 comedias turcas tenemos comedias chilenas tenemos reality tenemos de todo ¿quién es el que nos tiene engatusados? ¿quién? el enemigo nos tiene engatusados el enemigo nos tiene en chorsaco y es duro decirlo a usted quizás no le guste quizás a usted sea un poco sensible que se lo diga un hombre como yo tan sazafrás pero hay que decirlo a mí me pagan para pararme aquí y decirlo ahí está y si yo lo salto porque yo lo estoy haciendo entonces estoy haciendo de hipócrita digo estamos en esto muchos de nosotros ahora que hablamos internet el YouTube sigamos el otro el Facebook y todas las otras cosas yo soy julero soy malo para Facebook yo no tengo ese asunto porque no me manejo en eso y quiero ser un indigente computacional eso quiero ser no quiero nada con suerte Auro YouTube con suerte para ver algunas cosas por ahí pero de lo demás quiero ser mantenernos y dicen las autoridades si no preparamos a estos niños luego para que sean expertos en esto la tecnología los va a encontrar y los va a dejar de lado y vamos a ser un pueblo del tercer mundo y entonces a mí ya y a mi esposa la miran como un un atorrante de las comunicaciones prefiero ser eso prefiero y Dios me saque más de todas esas cosas de mi corazón que las saque de mi corazón es lo que debemos pedir que saque de mi corazón que saque de su corazón el deseo de estar metido en eso perdiendo el tiempo porque realmente perdemos el tiempo en eso porque en vez de estar orando muchas veces estamos metidos ahí viendo películas viendo comedia algunos que ven comedia viendo chamullando metiéndole cuento a las chiquillas viendo cosas que no se deben ver ahí estamos y diga póngase la mano al corazón estamos perdiendo el tiempo o no estamos perdiendo un tiempo precioso que un día se nos va a cobrar la cuenta se nos va a pasar aquí está amigo mío ahí está la cuenta pero señor no es que yo yo mandé a decir eso por años y años por años y años se repitió se repitió y aquí en este mensaje dice algunos le van a decir allá en el infierno señor si no lo castigas a ellos a ese que dice que era creyente me vas a tener que sacar a mí de aquí porque ellos hicieron las mismas cosas que hice yo se da cuenta usted algunos dicen ah pero ese es el chancho estamos no es que él demanda santidad y somos santos no porque queramos ser santos sino que porque el santo está metido dentro de los corazones eso es pero el santo se va a metir dentro de mi corazón y del suyo cuando yo me rinda y usted se rinda cuando usted desespere cuando yo deje las cosas que no me convienen y usted también deje las cosas que no le convienen ahí va a ser cuando él va a venir a vivir a nuestra morada porque él no vive aquí en estos lugares físicos él vive acá este es el templo donde Dios habita este y si no se lo limpiamos si no lo aparejamos para él él no va a venir así de simple ¿ve usted? presten atención recuerden yo recuerden que yo los amo pero cuando estoy detrás de este púlpito tengo que repetir lo que él dice porque yo solo puedo entenderlo según él lo da ¿qué le parece a usted? esto se trata de repetir y repetir repetir y volver a repetir repetir y volver a repetir por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo dice Pedro el despertaros con amonestación ¿ve usted? es la labor del hombre que ponen por delante y el hombre que ponen por delante que no se puso solo cuando está hablando la palabra la está hablando para él también porque como decía la palabra de Nante Elía aún habiendo sido pero el tremendo profeta que fue era un hombre como todos los hombres con una naturaleza de hombre entonces la palabra sale de muro a muro aquí es para usted y para mí entonces eso es y vamos a finiquitar acá a terminar me faltaron unas pero vamos a quedar ahí nomás el punto este mis preciosos hermanos la palabra viene para cambiarnos el Señor envió a su siervo en esta finalidad para parejar una novia a Jesucristo Elías en los días de la voz del séptimo ángel todo el misterio de Dios será revelado como él lo anunció a su siervo los profetas lo creemos han sido los secretos el secreto ha sido revelado la palabra ha sido predicada y se sigue predicando cada día y la palabra es para que nos cambie si no nos cambia la palabra no nos cambia nada y por eso tenemos que venir dispuestos en cada reunión que tengamos en la que Dios nos trae este lugar hermoso que nos ha dado el lugar físico tenemos que venir bajo una gran expectativa buscando que Dios nos cambie si eso es todo que Dios se meta dentro nuestro que Dios nos permita llegar a donde tenemos que llegar con él que es nacer de nuevo temen ester dijo el señor a Nicodemo nacer otra vez y se lo dijo dos veces temen ester nacer otra vez porque si no no puede ver uno el reino de Dios y su justicia se da cuenta usted entonces no podemos seguir perdiendo el tiempo tenemos que buscar de él tenemos que desesperar tenemos tenemos y tenemos y no tenemos que estar odiándonos el uno al otro porque nos hemos sido llamados a odiarnos el uno al otro hemos sido llamados a más que eso hemos sido llamados a amar a un al enemigo como decíamos recién amar al enemigo y aquí me gustaría saber quién tiene un enemigo aquí que el enemigo nos odia a nosotros es cosa del enemigo si él quiere ser enemigo nuestro es cosa de él pero nosotros como creyentes no debemos odiar sino amar a nuestro enemigo y eso es lo que nosotros ahí es donde tenemos que apuntar nuestro arcabús al centro al centro de la palabra para poder lograr lo que la palabra el Señor desea de nosotros ser llenos con el Espíritu Santo listo sería todo Dios les bendiga gloria a Dios gloria al nombre precioso del Señor Jesucristo le damos gracias al Señor gracias te damos buen Padre celestial gracias por tu bondad gracias por tu amor gracias por permitirnos Señor hablar tu palabra gracias por sacar Señor todo lo que está malo en cada uno de nosotros hemos venido Señor para que nos hables para que nos bendigas para que nos corrijas Señor hemos venido porque la corrección comienza por la casa del Señor Señor y creemos que hemos sido bendecidos esta noche una palabra que caiga ahí en nuestra tierra Señor bienvenida sea una sola palabra Señor hace el cambio en nuestras vidas gracias te damos bendito el Rey de la gloria bendice este pueblo Señor que cada uno de nosotros bondadoso Dios podamos sopesar tu palabra podamos ver como va cosas que no deseamos que estén aún en nosotros lo que nosotros si reine a cada uno de nosotros Señor gracias muchas gracias gloria a Dios para siempre Señor me acuerdo Señor bendice a mi hermano Vicente que estará el día domingo en este lugar predicándonos tu palabra ayúdalo estos días Señor saca todo lo que estorba en él y dale un mensaje hermoso para que lo traiga a tu pueblo Señor que nos gocemos todos alimentándonos y bebiendo de ti bondadoso Padre celestial a través de la boca de nuestro hermano Señor oramos también por tu siervo nuestro pastor que ha salido hacia el Ecuador invitado por tu siervo nuestro hermano Lino Sedeño bendícelo a él bendice a nuestra hermana María Eugenia su esposa guárdalo del mal Señor protege su vida su corazón todo su ser ayúdalo Padre en la predicación de tu palabra Señor que que tú seas sacando los peces que aún están en el lago que tu palabra Señor sea salvando vida trayéndolos a la luz de tu palabra Señor bendito y santo guarda a tu siervo Señor y a su esposa guarda su casa guarda su barrio guarda toda su familia Señor que tu ángel esté con ellos protegiéndoles Señor de todo mal de todo peligro ese es nuestro deseo lo rogamos en humildad Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador ahora retirarnos de este lugarcito Padre queremos que vayas con nosotros nos vamos agradecidos y queremos Señor que donde nuestro pie pisare bendiciones del cielo caigan Señor queremos dar un buen ejemplo como cristiano donde quiera que vayamos sea lo que sea que hagamos que demos un olor grato Señor amado ese es nuestro deseo que los demás puedan ver la luz esa luz aleluya 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 gloria a Dios nos retiramos diciendo en todas las cosas dale las gracias a Él desea hacerlo usted đem yo adiós a la causa Gracias a Él. 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 Gracias a Él.